Buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí mirando un video sobre la historia de cómo se originaron y crearon los chiles en hogada. Los chiles en hogada es eso, es un platillo que se viene desarrollando, un platillo de esa calidad y de esa complicación. No se puede hacer de la noche a la mañana, por eso siempre hay que aclarar que es un cuento, un mito, que lo hicieron para Iturbide. No se puede hacer un platillo tan complicado que digan las mojitas, ¿qué hacemos para mañana? Pues esto y le sale al día siguiente. Imposible, no puede ser, es un platillo que ya existía por lo menos un siglo antes de que llegara Iturbide. Y se festeja fundamentalmente el inicio de nuestra independencia y no necesariamente la conclusión, porque la conclusión la hizo don Agustín de Iturbide y pues con eso de las pugnas entre conservadores y liberales y que ganaron aquellos, él quedó borrado prácticamente de nuestra historia, pero no, no fue así. Los chiles en hogada nos hacen recordarlo año tras año, aunque sea de manera mítica. 6 de septiembre a las 11 de la mañana, los mercados plenóricos y comerciales festejando el día de la independencia de México. El chile en hogada, una tradición en México. Véngase a festejar el 16 de septiembre comiéndose un chile en hogada, como todas estas personas. El chile en hogada está constituido por un chile poblano relleno de carne con pasas y cubierto con una crema en hogada, de nuez, crema de nuez, por eso se llama en hogada. Además se le agrega granada. Con esto se le da el toque mexicano, porque tiene los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. México se independizó un 27 de septiembre de 1821 y para festejar ese evento en Puebla, en un convento de monjas, se elaboró este alimento. Disfrute su 16 de septiembre en un mercado. Venga y coma chiles en hogada. Este es México, nuestro México querido. Desde este lugar del mercado de Santa Pérez, tradicional en nuestra bella Perla Tefotía, les pido de ustedes, esperando se pongan en movimiento, vengan y disfruten de los chiles en hogada y disfruten del ambiente 100% mexicano que se puede vivir en estos mercados. Hasta la vista amigos.